La Fundación de Productores Agrarios, digamos, la Federación Agraria, que ya no existe más, no tiene capacidad efectiva de dinero, que no se olvida... Me voy a autorreferenciar de vuelta. Hace 15 días escribió un artículo sobre la Federación Agraria, el 1 de agosto. Le habló sobre la fundación de la Federación Agraria y lo que es la Federación Agraria de Basta. ¿Dónde la escribí? Ah, no, no. No existe más la Federación Agraria, la destruyeron. Buzzi, Baccheta o Solín, no me ha pedido, son los principales destructores de la Federación Agraria Argentina. En vez de defender un programa, defender tradicionalmente lo que fue la Federación Agraria Argentina, que era la casa común de todos los demócratas que sembraban y que producían y que sean radicales o peronistas o socialistas o comunistas, había de todo en su base y en su militancia, pero los unía a que creíamos que con la distribución democrática de la tierra y en las regulaciones del Estado para poder hacer los propios productores, bueno, eso desapareció. Entregaron a la Federación Agraria a la derecha. Se la regalaron a la derecha. Eso fue muy preocupante para el campo nacional y popular porque nos quitó la voz agraria. La Federación Agraria fue tradicionalmente la pata agraria del campo nacional y popular. Humberto, espadeaba, por ahí se hacía el perrengo, viste, y le daba y... Pero se actuó a la Federación Agraria. Ese fue muy extraordinario. Ustedes no se olviden que la primer mesa de enlace, la primer mesa de enlace de la República Argentina se funda en la década del 60 y del 70, el siglo pasado. Antonio Américo de un rojo, entre arroyos, a donde voy yo mañana a dar una charla, era el presidente de la Federación Agraria y le concede a la derecha agraria el desalojo de los últimos 25.000 arrendatarios que habían quedado de la política de Perón. Los que no habían querido comprar la tierra, viste, quedaban 25.000. Y la brigadía se los quería sacar del siglo. Echaban que diablos, ¿para qué quería ese tipo? Y le concedían, y arman la mesa de enlace. El coordinador de la mesa de enlace, de esa primer mesa de enlace, ¿saben quién era? Jorge Sobinteta, el padre de Máximo. Fue el primer polinombo. Esa derecha le pagó muy bien a la Federación Agraria Argentina. Le dio el Ministerio de Agricultura de la Luce a Antonio Di Broco. La Luce lo nombra a Di Broco Ministro de Agricultura. Humberto le hace una sublevación interna y lo tumba a Di Broco. Y se pone él. Humberto Volano. Entonces, ¿qué hace Humberto? Saca a la Federación Agraria de esa mesa de enlace y la afilia a la CGE, cuyo presidente era Gelba, y entra de secretario de la CGE. Y la CGE lo recibe, y se hace un seminario, que yo no lo traje, pero lo tengo acá, sobre uso y tenencia de la tierra. ¿Y quién habla el nombre de la CGE para darle la bienvenida a Humberto y a la Federación Agraria de la CGE? Israel Dujovna, el abuelo de este que tenía una casa acá, ¿te acuerdas? Ah, el que fue ministro. El que fue ministro. Por eso la educación es tan importante. La burguesía argentina educa mal a sus hijos. Tendrían que educar a una escuela pública, no mandaron a una escuela privada. Aparecen estos nietos y fíjate de dónde vienen. El que tomaba wiki en TN. Es, el que vivía en un partido en Belgrano. Bueno, el abuelo es el que le daba la bienvenida, y la Federación Agraria entra a la CGE y apoya toda la política de Gelba, del pacto social, las juntas por productos que arma Gelba para controlar el precio de los productos, que hay que tomar esa política. Ese concepto no ha pasado de moda. O sea, Gelba lo que te hizo. Todavía me escribe un hombre ya muy grande que vive en la zona de Nacocía, hay un pueblo cerca de Nacocía, no me acuerdo de la hora. Otra Mendi. Otra Mendi. Otra Mendi, ya sé, Raúl. Escribe. Y que había sido un representante de la Fundación Agraria en la Junta de la Papa. ¿Me entiendes? Y teníamos la leche y la papa y había juntas por productos. Pero guarda que no era el concepto de cadena que tiene la derecha hoy. Que dice, vamos a discutir la cadena. Vamos a discutir la cadena de valor. La cadena de valor. No, no. Ahí no se discutía. Ahí el Estado decidía. Y se observaba la cadena de valor. Porque a vos que el Estado te decía, vos sos un producto chico y tenías un representante. Vos sos un producto grande y tenías un representante. Yo un distribuidor de papa tenías un representante. Y puteaba o apoyaba. Y el Estado hacía de árbitro. En la cadena del Estado, mira. ¿De qué año está hablando? 73. Pacto social. Gelba de... Sí, sí, sí. Eso sí. Y bueno, eso es una política de nosotros. Ahora, ¿por qué nosotros si cada vez que queremos intervenir a controlar los precios de los supermercados, nos sacan cagando? Y ni siquiera dan un debate en serio sobre eso.